Buones, acabamos de terminar la secuencia 4 y vamos a empezar la secuencia 5 Los riesgos del negocio John, no lo leo bien, y Ellison ha muerto, y con él la producción del jarabe relajante de Starric Tras poner fin a una de las actividades empresariales de Starric Jacob se propone acabar con el dominio ejercido por los templarios sobre la red de transportes de Londres Mientras, Evi espera encontrar el sudario del Edén antes que su enemigo Lucy Thorn Vamos a ver Ahora Starric ha comprado una empresa de Omnibus Supongo que quiere vigilar a sus trabajadores para mantenerlos controlados Verla, Attaway es la rival de Starric, ¿verdad? Quizá es momento de entrar en acción ¿Qué opinas, Evi? ¿Cuál es tu plan? He estudiado lo que recuperamos en la habitación secreta de la mansión de Kingway Debo ir a un monumento Aquí se vuelven a separar los caminos, como veis A ver Ah, fijaros, aquí tenemos La misión de Jacob Aquí está, competición amistosa Aquí la secuencia en sí ¿Y esto qué es? Bueno, es aquí la secuencia en sí y ahí la de Evi ¿Vale? Pues podemos elegir la que queramos Pues ya que estamos con Jacob Vamos con Jacob Venga Vamos a hacer esta Ay, tenía que haber cogido el dinero de la caja fuerte Ay, estoy tonto Pero bueno, no pasa nada Luego volvemos al tren Como mola Jacob, ¿eh? Aunque el sombrero tendría que ser verde Mola bastante A ver, vamos a por él Visita la guardia del tren Y pregunta a Agnes por nuevos recuerdos del tren Venga, vamos Vamos a marcarla Que seguramente no nos lo ha marcado aquí Perfecto A ver Normalmente siempre os quito los desplazamientos Buah, estoy entrando en una zona complicada Yo puedo con todo A ver Sube Qué pesado Cuando se activan las misiones solas esas No me gusta nada Vamos a bajar Ah, que luego no puedo salir No, no, pues no bajamos Ya cogeré el cofre más tarde Que este territorio todavía no lo he conquistado Vamos directamente a hacer la misión de Jacob Vale, para que lo veáis Que empezamos la secuencia A ver Registro del progreso Conspiración templaria Estos son los que hemos ido matando Esta la tenemos que matar Bueno Donde está Indicador del progreso Vamos en la secuencia 5 Como veis Y tenemos estos recuerdos Competición amistosa Que es el que vamos a hacer ahora Y luego tendríamos Noticias de última hora Una habitación con vistas Y la señorita de la lámpara Luego las que se nos vayan desbloqueando Pues venga Vamos a hacer la primera A ver Jacob se presenta A la principal competencia De la empresa De Omnibus De Starric Cuyo dueño es Malcolm Milter Pues vamos Vamos a hacerla Esto está siendo interesante Fantástico Viene usted a matarme Da igual Todos tenemos un precio ¿Suficiente? No he venido a matarla ¿Y qué pretende? Starric y la compañía Miller Llevan tiempo poniendo trabas A su ambición Tengo una propuesta de negocio Para usted Maravilloso Creo que tenemos mucho de que hablar Señor Jacob Fry A su servicio Soy todo un caballero Por supuesto Por supuesto Por supuesto Uy Qué lentos son estos carruajes No sé si me recuperaré De ese mercante Dígame ¿Qué intereses tienen Mis negocios Señor Cierta oportunidad Que nos beneficiará Amos En serio ¿Es tan difícil de creer? Según Cuáles sean Sus intenciones Sería muy gratificante Devolverles el golpe A Milner Es uno De los de Milner Ahora Vamos a ver Qué tenemos que hacer Mierda Tenemos que darle a ese Ahí va Venga Vamos Salva al conductor Venga Me tengo que Joder Qué lento es Le tengo que matar A ese Ala Perfecto Acude al depósito Esta noche Vale Continuar Llega al depósito Vale Perfecto Pues venga Vamos A ver Ya hemos llegado Malcom Milner El tícle de Starry Con cuidado Idiotas Esta parqueña Tiene que llegar Al almacén De Attaway Pretende Prender fuego A mis ómnibus Va a probar Su propia medicina Jaja La parquesina Se volverá En su contra Pero necesito A mi banda Cómo mola esto De necesito a mi banda Cómo mola esto Los rugs Vamos rugs A ver A ver qué tenemos que hacer Abrigua la forma De destruirlos Estos Vale A ver Empuja el carro Lleno de explosivos ¿Y cuál es el carro Lleno de explosivos? ¿Quién me ha visto? Bueno Se están peleando Las bandas Es como una distracción Vale Venga Vamos a matar a todos Quiero dejarles A todos medio muertos Joder Pero si es que Los rugs son la hostia Uy También había Un policía Por aquí Pues a ver Empujamos el carro ¿Y dónde lo tenemos que empujar? Ahí, ¿no? A ver Un poquito más Ahí Perfecto Ahora lo prendemos Y salimos Echando leches Madre mía El radio de la explosión Pero quiero verlo Mira qué cara De felicidad ¿Qué le parece esto? Joder Un precio de las acciones De Milner Desplomándose Contratado Ah, ya tengo Más negocios En mente Cuando pueda Pídale una cita A mi secretaria Y le contaré Cuál es el siguiente paso De nuestro plan Yo no suelo trabajar Así Pues alá Nos han vacilado Bueno jugones Secuencia 5 Competición amistosa Completada Y a ver Vale Pues ya está Perfecto Hemos ganado Un Cookry de águila Ahí Ya está Aquí la vamos a dejar Jugones Y seguiremos avanzando La historia principal Y luego A lo mejor conquistamos Otro territorio Un abrazo muy fuerte A todos Jugones